Para qué voy a ir a París, si mi amor está contigo Para qué viajaría a Roma, si era mi monumento favorito Para qué iría a Buenos Aires, si buenos son mis días contigo Dime pa' qué ir a Dubají, si tu besito está más rico Y es que tú tienes un color especial Me enamoré a primera vista y mamá Porque nuestro amor es algo sencillito En las cosas pequeñas descubrí lo más bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú, no hay dos seres, mi sitio favorito Ver el cielo desde nuestra giralda Tus latidos a mí me llenan el alma Y después ya nos perdemos en ti